Ey, ey, ese blanco ma' Ey, ey Cuéntale que yo te conocí bailando Bailando ahí solita La disco encendida yo te voy besando Besando tu boquita De aquí pa' allá, de allá pa' acá Oye, tú luces tan bonita Vamos a poner el reggaeton Que la pone loquita El ambiente está pesado Par de locos en la disco Que detrás, güey, están pasados La veí moviendo el culo Ya me tiene enviciado El humo que la mareja Ando, güey, está arrebatado, baby Tú quieres más duro Yo te voy más duro En la lluvia con la derecha Fumando un pulo Ponte listo pa' mí y vamos a lo oscuro Me pide un besillo, le digo, okay, ey Rola tu super cosa Está, sé que se ponga Coqueta, fría, santa, pero peca Mucho water y música en la discoteca Rola tu super cosa Está, sé que se ponga Coqueta, fría, santa, pero peca Mucho water y música en la discoteca Cuéntale que yo te conocí bailando Bailando ahí solita La disco encendida yo te voy besando Besando tu boquita De aquí pa' allá, de allá pa' acá Oye, tú luces tan bonita Vamos a poner el reggaeton Que la pone loquita Bajando pa' Guayaquil con el abrigo de piel Palabra hasta soy exótico como cóctel Un perreíto con destino contra la pared No te hagas algo que no sé si sabes cómo Sé que la mola y te pone coqueta Y te pone caliente Subí por ahí Sé que la pista no podemos hacerlo Por eso tengo listo el Airbnb Dime si quieres la noche te puedo ir París pa' mí, casi que vamos a salir Oye, te voy a partir Oye, te voy a partir Cuéntale que yo te conocí bailando Bailando ahí solita La disco encendida yo te voy besando Besando tu boquita De aquí pa' allá, de allá pa' acá Oye, tú luces tan bonita Vamos a poner el reggaeton Que la pone loquita Ey, ey, ey Ese ranco, ma Ustedes me conocen Yo me sigo de puta, te lo sigo de puta Un perrito pa' la calle y pa' las henas Déjenme en vida, cabrón El pobre está en la casa Y este año venimos a romper Piu, 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 piu